El Grupo Cerca Joven busca unir a laicos y religiosas para vivir el carisma escolapio. Es una opción para quienes quieren crecer la fe y vivir el Evangelio, un camino que acerca a Cristo basado en la lectura y en el debate, también en la reflexión dentro de la comunidad. Más tarde, sugirá el compromiso para vivir dando testimonio como jóvenes conscientes de la realidad social que les toca vivir. En este camino no es tan solo. Hay personas dispuestas a abrir ventanas para comprender dificultades y reconocer lo esencial de cada vida. Hoy conocemos a la hermana escolapia Carmen Jesús de Celis y que con Rafa, con Beatriz y Jesús Valenzuela nos acompañan para dar este testimonio de juventud y de encuentro. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hola. Buenas tardes. Estos grupos de vida y fe que nos ayudan a dar sentido a nuestra vida y afrontar mejor las dificultades cotidianas compartiendo el carisma escolapio tienen toda una dinámica interna. ¿Cómo se articulan, hermana? Pues el grupo, tenemos unos objetivos lógicos, y nuestro proyecto pretende sobre todo ayudar a los jóvenes a cultivar la dimensión interior, que les acerque a ellos mismos a aceptarse, a conocerse y a ser felices. Que es lo que todos buscamos, pero que es lo que nos ofrece la sociedad, vemos que realmente no se alcanza esa felicidad. Luego queremos despertar y cultivar esa parte interior que nos puede llegar a esa formación integral que es lo que ofrece el carisma escolapio de tanta actualidad hoy. No solo llenar la cabeza, sino el corazón y las dimensiones afectivas y de relación. Sin duda. Fomentan un conocimiento propio, un despertar a lo que cada uno es, un camino hacia la plenitud. ¿Qué acompañamiento se tiene para este fin? Pues, como te decía, queremos cultivar la dimensión espiritual, porque somos seres espirituales y a veces nos olvidamos. Cultivamos el cuerpo, la mente, el aprender, estar a la última, ¿no? Pero, ¿y el ser lo que somos? Pues eso es lo más importante, desarrollar nuestra identidad. Entonces, hay muchas formas de conocernos por la psicología, pero hay una forma que es ineludible, que es la oración, el interiorizarse, el saber aquietarse, el escucharse, el reconocer también por todos los medios externos que nos puedan pasar, cómo Dios ahí nos va pedagógicamente conduciendo para que esos, a veces, contratiempos, nos estén iluminando quienes somos. Rafa y Jesús encontraron el Grupo Cerca Joven muy cerca, valga la redundancia, porque habéis sido estudiante en el caso tuyo, habéis sido estudiantes en Santa Victoria, y para vosotros era un lenguaje cotidiano. ¿Qué os faltaba en el mundo para acercaros al Grupo Cerca? Claro, a ver, cuando al final recibimos la llamada de Carmen Jesús, vimos que era algo que necesitábamos, porque entre los universitarios, una vez que sales del cole, sales de la escolapia, te confirma, faltaba algo más ahí. O sea, tú luego llegas a la universidad y dices, estoy aquí en un mundo que me falta, me falta esa comunidad, ese vínculo que hemos mantenido durante tantos años, ¿y cómo podemos continuar esto? Y no es solo una preocupación nuestra, sino que vemos también en muchos otros jóvenes, en otros jóvenes que necesitan ahí profundizar y mantener ese vínculo. Y cuando nos llamó Carmen Jesús, pues no nos lo pensamos. Vimos que era la oportunidad perfecta para, junto con la escolapia, tener ahí un movimiento, una oportunidad para mantener, no solo ese vínculo, esa comunidad tan necesaria de cristianos y de jóvenes que quieren seguir ligados a la escolapia y profundizar, sino también para, como dice Carmen Jesús, mantener ese camino, digamos, correcto, porque muchas veces te dejas llevar por el estrés, empiezan las clases, los exámenes, las convocatorias, suceden 50.000 fiestas, los jóvenes se dejan llevar muchas veces por esa fiesta, por ese descontro, ese desfase, las redes sociales. Ostras, vamos a parar un poco. Vamos a tener este rato de reflexión, de comunidad, de reconectar realmente con lo que somos, como decía Carmen Jesús antes. Y supongo que a Jesús más o menos le pasó quizá algo similar. Pues sí, yo esto lo veo más como una necesidad de los jóvenes a parar, porque vivimos una sociedad que estamos todo el rato consumiendo y todo el rato en todo, y como que vemos esto una necesidad para los jóvenes, ya que también en el cole Calasán, en Santa Victoria, pues hay jóvenes que son catequistas, y al final a eso termina tu confirmación, en segundo bachillerato, te abras a un mundo nuevo, de universidad, de amigos, de otras ciudades, y creemos que esto es una necesidad para parar, para decir, oye, que ya me confirma, o ya sé teóricamente esto, pero no lo hemos puesto en la práctica. Entonces, esto nace de la necesidad de poner todos esos conocimientos teóricos que los catequistas damos a los jóvenes, a que lo pongan en práctica en sus vidas y a que sepan ser capaces de parar y de interiorizar y de buscar esa espiritualidad. Es curioso, y supongo que también en el caso de Beatriz, que repetís la palabra reflexión, parar, detenimiento, en tu caso, también llegaste a este grupo por una pura necesidad de interiorizar, ¿no? Eso es, sí, como ya han comentado ellos, pues después de confirmación y tal, en sí, en lo que es la escolapia, no había ningún paso más que dar, simplemente, pues ser catequista, con todo lo que eso conlleva. Entonces, el grupo Cerca Joven que creamos, puede servir como refugio en ese, pues lo que hemos dicho, ese parar, ese poder tener personas afines con las que compartir un rato, con las que poder ser uno mismo y seguir avanzando, profundizando y creciendo en la fe, que también es importante. Entonces, pues en ese sentido es como crece y nace Cerca Joven para crear esos vínculos y seguir relacionados con el carisma escolapio. Hay que decir que estos jóvenes tienen carreras universitarias de ciencia, en el caso de Beatriz, en el caso de Rafa. En un ambiente universitario científico, digamos, hablar de Dios, mostrar a Cristo, quizás se haga complicado, ¿no? Bueno, más que complicado, yo lo que he podido vivir, mi experiencia personal, al final en la universidad cada uno tiene su propia creencia, su propia ideología, pero en general el ambiente es de respeto. Entonces, yo he podido dar con un grupo de gente que en todo momento he podido ser yo misma y no me ha dado pudor decir, pues no puedo quedar un sábado porque voy a ir a misa con mi familia. Y en ese sentido yo he encontrado mucho respeto. En cuanto a la ciencia, hay de todo. Yo he encontrado profesores que sí son creyentes y nos han recomendado hasta libros de esos datos científicos de la existencia de Dios, otros que no lo son para nada y que, pues igual, nos han dicho que no lo son. y se respetan todas las opiniones. La verdad, hermana, que con jóvenes así hay mucha esperanza. Los jóvenes son conscientes de la realidad social que les toca vivir, pero el modo de convivencia no está precisamente orientado a la tranquilidad, al sosiego, a la reflexión interna. ¿Cómo contribuye, usted que lo ve y que somos nosotras de otras generaciones, ¿cómo contribuye en las redes sociales, internet, todo este mundo de exposición a que el joven se separe de su propio interior? Pues según lo que elijan, claro, porque hay todo en las redes sociales que puede ayudar, pero lo normal es que se dejen arrastrar por lo que les ofrece, por lo fácil, por los condicionamientos de los demás, por estar manipulados, ser conscientes de que están manipulados. Claro, esto lleva a un estrés de vida, tanto por lo económico como por el saber, que lleva a no ser, a no ser personas, a hacer, a hacer, a producir, a correr, pero ¿dónde vamos? Están corriendo. Pero es que los adultos tampoco lo entendemos. Pensamos que el producir es lo único en la vida, pero ¿qué hacemos con todo esto? Si cambiaríamos el mundo no por hacer, sino por ser. Entonces, esto es aprender realmente a tener hábitos, costumbres de saber vivir de otra forma, que no es tan difícil, es pararse. ¿Y qué es urgente? ¿Qué resulta urgente? Gandhi hacía, cuando tenía tanto trabajo, en lugar de hacer una hora de meditación, hacía dos, porque uno es mucho más efectivo, mucho más creativo. Puedes estar siendo consciente de ti, de los demás, no creando estrés, acogiendo, amando, creando buenas relaciones. Entonces, esto hay que aprenderlo. Pero como pensamos que eso se aprende solo, pues no dedicamos tiempo para ello. Eso no es lo fundamental. O sea, nos dedicamos al urgente, pero no al esencial. Y así nos va la vida, ¿no? Sin duda. ¿Cómo vivís vosotros en familia? Es decir, cuando se habla de la juventud, se vincula a estos nuevos tipos de familia, entre comillas, que tienen que ver con la, a veces, la separación de los padres, con situaciones desestructuradas, etcétera. ¿Cómo es vuestra vida en familia? Bueno, al final, por suerte, creo que aquí los que estamos aquí hemos tenido suerte de tener una familia bien estructurada, que nos han inculcado los padres cristianos. Pero al final, no todos los jóvenes, no todas las personas pueden tener esa oportunidad, ¿no? De conocer a Jesús desde la familia. Necesitan a lo mejor un pequeño empujoncito de fuera, ¿no? Ya sea desde el cole, desde algún tipo de movimiento como puede ser este. Entonces, nos sentimos afortunados y creo que ahora en nombre de todos los que estamos aquí que hemos tenido esa suerte de tener una familia que nos ha inculcado desde pequeños esos valores cristianos de estar en catequesis de comunión, de confirmación, en un cole cristiano. Y ahora queremos ofrecer esa oportunidad también a otros jóvenes, ¿no? Es decir, que igual si no han encontrado esa llamada de alguna forma, se han sentido incluso dudas por el camino, si incluso la familia se ha podido tambalear y sienten que Dios está en su contra, porque hay muchos jóvenes que pueden llegar a pensar eso. Démosle esa oportunidad, ¿no? De conectar realmente con Dios, con Jesús y que a través de la experiencia del testimonio que podamos dar a otros jóvenes que sientan que él realmente siempre está con ellos, siempre está ahí. Y eso es lo que queremos llevar a la práctica. Igual que decía Carmen Jesús, puede estar muy bien todo lo que estemos hablando, esto puede parecer muy tópico, ¿no? Tenemos que parar, tenemos que acercar a Jesús. Eso está muy bien hablarlo, pero con Cerca Joven estamos persiguiendo ese objetivo, ¿no? Al final, llevarlo a la práctica, tener una dinámica, profundizar en el Evangelio, acercarlo mediante todas las herramientas incluso tecnológicas, las redes sociales incluso que se pueden dar un buen uso para comunicar incluso a Cerca Joven tenemos nuestro perfil de Instagram para hacer un buen uso de redes sociales y que llegue a cuantas más personas mejor que puedan necesitarlo y que un día a lo mejor te encuentras las mismas llamadas de Jesús a través del teléfono. Entonces, ese es el objetivo que perseguimos también, ¿no? No solo hablarlo, comentarlo, pensar de una forma o de otra, sino ponerlo en práctica. Y con eso ese es el objetivo que tenemos con el estudio. Mientras preparadas esta entrevista en estas semanas salía el dato del número de suicidios en Córdoba y cómo había un porcentaje muy elevado de jóvenes que se autolesionaban. Hermana, esta es una realidad, tenemos que ya ser breves necesariamente, pero ¿qué papel tiene la familia para dar esperanza al mundo? Porque que una persona joven decida no seguir viviendo es un fracaso de todos. Realmente sí. Y como educadores pues lo estamos tocando todos los días, ¿verdad? El núcleo fundamental y la base es la familia. No vamos a culparle todo porque, y no todas, ¿verdad? Hay mucha gente que lucha, pero una educación fácil, caprichosa, acomodada, pues, egocéntrica, lo que el niño quiera, no le ayuda a nada, no es educar. Pero yo creo que el estrés que tiene la familia, que no depende de ella porque está en una empresa, porque está condicionada y todo es un engranaje, le lleva a no tener la tranquilidad para escuchar a sus hijos, para dedicarles tiempo, para saber crear hábitos de corrección, de todo, de conducta, ¿no? Entonces es fundamental. ¿Qué pasa? Que están vacíos, no tienen sentido y están, pues, con una sed de que a alguien les acoja. No son autorresponsables de su vida, depende todo del exterior, de los demás. Entonces llega un momento que estos se sienten vacíos y no pueden soportar las dificultades. Beatriz, vamos a terminar con una invitación. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes que nos escuchan y que nos van a escuchar también por redes sociales? ¿Qué le dirías para invitarles a seguir este camino en Cerca Joven? Bueno, pues, lo primero de todo que si no tienen ningún grupo católico, sobre todo siendo jóvenes universitarios, pues que, por supuesto, tienen las puertas abiertas para conocernos, que vamos a hacer próximamente una convivencia en la que están invitados el próximo día 28 de septiembre en el Colegio Calasancio. Daremos más información a través de redes sociales que también les invitamos a que nos sigan, Movimiento Cerca Joven, y que se animen a conocernos ese primer día, esa primera toma de contacto y si les pica el gusanillo, como solemos decir, que sigan viniendo y que aquí acogemos a todos los universitarios, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Hemos tenido unos minutos solamente para compartir la grandeza de qué significa un grupo de jóvenes guiado por una religiosa escolapia para encontrar a Cristo, para vivir el Evangelio en el mundo de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos porque tendremos que estar muy al hilo de estas convivencias y de estas actividades. Gracias a todos. Pues gracias a vosotros por invitarnos. ¡Gracias!